¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas. Ante las desafiantes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la primera ministra de Perú, Mercedes Araoz, advirtió que el mandatario venezolano no podrá ingresar al país si intenta asistir a la cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 13 y 14 de abril en Lima. No puede entrar ni al cielo peruano, porque no está siendo bienvenido. Araoz aseguró que la decisión se toma dado que el gobierno de Venezuela rompió las reglas de diálogo con la oposición al convocar elecciones en abril. Ante la insistencia de Maduro, la canciller de Perú le envió una carta a su homólogo venezolano Jorge Reaza, en donde le comunica que el gobierno peruano ha decidido oficialmente retirar la invitación enviada a Venezuela para participar en la cumbre.